Esta es mi vida, vivo mi vida, respetando las ajenas Es mi destino, no me le quejo, yo le adoro a lo que venga Cual es el oficio, yo lo domino, la verdad pa' eso me sobra cabeza Yo soy de amigos, no de problemas, pa' eso traigo una serie 80 Hay quienes saben de mi persona, sin conocerme en persona Paso tranquilo entre las calles, mas no me confio de nadie No se confundan ni busquen líos, y traten de no meterse conmigo Tengo amistades, ya sin palabras, yo los saludo y ellos me abrazan Gane respeto de mucha gente, porque saben que soy gente Tengo el aprecio de mucha raza, que honor ser de su confianza Aun con apoyo, aun con respaldo, no los molesto, ni ando charoleando Cualquier enredo, le salgo el toro, y no la pienso, le brinco yo solo Desde muy breve, me la he rifado, la vida nos ha folgeado También un tiempo, ya ven de preso, pero salí mas travieso Ayer subimos, hoy ya no tanto, no olvido los sacrificios mi hermano Todos nos vamos, nos movemos, cualquier detalle pues lo resolvemos Soy fiel amigo, ya agradecido, con quienes me han ayudado Me pesa el tiempo, desperdiciado, mas no hay tiempo pa' quejarnos Parezco un sonido, un sonido, un sonido, eso si siempre en mis cinco sentidos Cuando me caigo vuelvo a ser tino, eso no me arrienda, yo sigo mi instinto Yo soy amable, y también serio, soy duro cuando hay que hacerlo No ando jugando, papel de santo, ni dando haciendo de diablo Que es mi amigo, es mi vida y sincero, no se me raja ni al subir al cerro Mi pendiente, la serio, yo cero, ya seguimos al cien por ciento No ando jugando, no, 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 no ¡Aplausos! 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 ¡Apintura! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Pie de vuelta! ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Eciéndole! ¡Ala vuelta! ¡Ala vuelta! ¡Ala vuelta! ¡Los vemos! ¡Sigue! ¡Pie de vuelta! ¡Solva! ¡Se damos! ¡Arriba! ¡Mateando! ¡Adelante! ¡Condiendo! ¡Adelante! ¡Bateando! ¡Arriba! ¡Dialante! ¡Se fue! ¡Aplausos! 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 ¡Pie de vuelta! ¡Arriba! ¡Condiendo! ¡Ala vuelta! ¡Ragada! ¡Ragada! ¡